¡Hola, chicas, chicos! Bienvenidos al canal MAKERS. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar de favoritos, ya que en estos meses he probado algunos productos nuevos y os quiero hablar de ellos. Y os dejo con el vídeo. Voy a empezar con productos del cabello que la verdad llevo poco probando cositas, pero últimamente he descubierto algo que me está gustando, la verdad, muchísimo, y es esta queratina líquida de la marca Stylius, que es comprada en Mercadona, por supuesto, que es queratina que lleva aceite de aracán. En estos meses, como ya sabéis, me hice las mechas californianas y la verdad he sufrido un poco de atropello en el pelo, me lo tuve que cortar y la verdad he sufrido mucho con mi cabello. Y la verdad es que estoy ahora intentando comprarme cositas para sanearlo porque está completamente mal. Y la verdad es que estos últimos meses estoy probando productos nuevos y saneándolo un poquito, cortándome punta y tal. La verdad es que lo tenía ya por la cintura, ahora lo tengo por debajo del pecho, o sea, súper corto para mí. Aunque mucha gente dirá, ah, ¿todavía lo tienes largo? Pues para mí es corto, ¿no? Pero bueno, deciros que este producto me está ayudando muchísimo. También estoy combinándolo con algunas mascarillas caseras que yo misma me hago. Y bueno, pues la verdad me está yendo bastante bien, su precio es de 2€, 2,20€ y os lo aconsejo muchísimo. Seguimos por rostro y bueno, lo que estoy utilizando antes de mi base de maquillaje, esta crema de Diadermin, porque es antiarrugas, tiene efecto lifting y tiene protección solar de día. Lo único que no sé el factor de protección que tiene, si es muy alto, muy bajo o tal. Pero la verdad a mí me va genial, por lo menos ahora, no me ha salido ninguna manchita del sol ni nada. Y voy por la mañana a hacer algo de deporte al sol y la piel la tengo muy bien con esta crema. O sea que la recomiendo mucho, es de Diadermin, como ya he dicho, y no pone nada más. O sea que la recomiendo y es una de mis favoritas de este momento. Sigo con rostro y bueno, una cosa que llevo probando hace un mesecito o dos, más o menos, es esta prebase de Mass Factor, es la Facefinity Primer. Y bueno, dice que tiene una protección solar del 20, me gusta muchísimo, dura muchísimo más el maquillaje en la cara. La verdad es que cierra muy bien lo que son los poros, se queda una piel muy suave, la verdad. Y no pone los ingredientes y para mí pues no tiene mucha silicona porque no lo noto una prebase muy siliconada. Es de pan, que viene muy bien. Es así, se extiende muy suave y te deja la piel pues muy sedosa y muy lisa. Y me está gustando mucho, la verdad. Su precio es de unos 9,90€ y la puedes adquirir en Primor o en cualquier tienda así que vendan este tipo de cosméticos. Y la verdad es que lo recomiendo porque el maquillaje aguanta mucho mucho más en la piel. Otra cosita que estoy utilizando, que he descubierto hace poquito, es este corrector que se llama Lasting Finish y es de Rimmel London. El mío es el 030 Warm Base o algo así. Y bueno, deciros que me encanta, es el que ahora mismo llevo en la ojera y en algunos granitos típicos de los momentos del mes que llegan aquí a la piel. Y bueno, deciros que es así. Cubre muchísimo, dura bastante, a mí no me hace pliegue en la piel, me gusta muchísimo. Y ya os digo, cubre un montón, es duradero y a mí me va genial. Y bueno, yo lo compré en Mercadona, su precio fueron de 5,50€ y la recomiendo sí o sí. Porque va muy bien, es un precio económico y cubre muy bien las imperfecciones, las ojeras y a mí me gusta muchísimo. Otras dos cosas que estoy utilizando para la piel, para el contorno y colorete, que se han convertido en mis favoritos del momento, que tengo un haul de Primor. Bueno, pues bueno, donde lo enseño, pues son este colorete, que es este, el Honey Queen, que es súper bonito. Ahora mismo lo llevo aplicado y la verdad es que lleva un poco de iluminador, como podéis ver. Y hace, no sé, un rostro muy jugoso, aunque te malifica la piel, deja una luminosidad muy bonita. Y bueno, el contorno también lo llevo con el Honolulu, que bueno, pues se presenta pues como los de Benefit. El packaging es así, muy bonito, con su brocha, bueno, que si lo queréis ver, pues eso, que lo tenéis en el canal, las compritas. Y que se han convertido en dos de mis favoritos. Es un combo muy guay. Bueno, otra cosita que me ha gustado mucho para este tiempo, pues es el labial que llevo ahora mismo, que también lo saco en ese mismo vídeo. Que es este de la marca Astra, que en ese vídeo podéis ver un swatch de la mano, el precio es de un euro. Me encanta, la parte del gloss no la utilizo porque es muy pegajosa y se te pegan los pelos a la cara y a la boca y al labio. Y entonces pues no la utilizo y utilizo otro tipo de vaselina así para que no se quede tan tan mate. Pero me gusta muchísimo el color, es como un naranjita, no sé, es muy coral, muy potente y en este tiempo de verano me gustan muchísimo los colores así fuertes en los labios. Otra cosita favorita que la tenía abandonada y de repente la he sacado y ha sido la paleta de Sleek, la Natural, que veis como la tengo seleccionando. Un tute increíble, impresionante, ¿vale? Y me está funcionando muy bien para todos los días, para look neutro, para look un poco más de ahumado, más potente, va genial y cuesta 9,90 y va muy muy bien y la recomiendo un montón. Para el rostro también que estoy utilizando para matificarme es este, bueno, estos polvos matificantes de Maybelline New York, este es el 315 que ahora también los llevo aplicados porque se ha convertido evidentemente en mis favoritos del momento. Y bueno, son así, este es el tono 315 y van muy bien, no son para nada blanquecinos, traen una esponjita, un espejito y la verdad que me gustan muchísimo porque no acartonan la piel como podéis ver, respetan mucho el balance natural de la piel, aguantan mucho ahora y me gustan muchísimo. La estoy combinando también con la base correspondiente a lo que es la gama esta, que es la de Maybelline New York y ya os digo, esto es un combo que me está gustando muchísimo. Y bueno, y ya para finalizar, que esto seguro que lo sabéis, ya lo he sacado en algunos de mis favoritos pero siguen siendo mis favoritas brochas, es esta la de Blush Brush de Real Technique que es en forma de gota y lo aplico para el colorete, me gusta muchísimo, es muy grandota y difumina muy muy bien lo que es el colorete. Y para matificar la piel estoy utilizando esta de Real Technique que es la Powder Brush que me gusta muchísimo porque de una sola pasada pues acaba muy rápido con el rostro, con el cuello, con todo porque es muy grande como podéis ver, va genial, se limpia súper bien y no suelta ningún pelito. Estas sí que son brochas de alta gama por así decirlo y un poco más caras, cada una puede valer perfectamente sobre los 12-15 euros pero están muy bien, las recomiendo y comprarlas, sí o sí. Bueno chicas, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado mis favoritos del momento, espero los vuestros en la cajita de información para enterarme y cotillear de lo que os gusta, de lo que no os gusta, de vuestros favoritos y tal. Y los productos que me recomendáis, probad por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por verme, sabéis que tengo Facebook, MyMecas21, Instagram también, donde actualizo mi red social bastante a menudo y podéis cotillear y bistear sobre mis cositas, lo que utilizo, lo que no, fotitos varias de maquillaje, de look, etc. Y bueno, muchísimas gracias por verme, daditos arriba si os ha gustado y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!